Con la nueva resolución INAE-CERCA, seguimos avanzando para simplificar la constitución de cooperativas y mutuales. Ahora, el envío de la documentación impresa de los trámites de las entidades es digital, simple y rápido mediante correo electrónico. Desarrollamos una plataforma para que los órganos locales competentes conozcan en tiempo real las nuevas entidades que se constituyen en sus provincias y puedan acceder a la documentación de las mismas. Optimizamos los tiempos de respuesta de las solicitudes de inscripción implementando notificaciones digitales, más rápidas, más accesibles y más sustentables. Lo que significa fortalecimiento y simplificación de la comunicación en el proceso administrativo de cooperativas y mutuales. INAE-CERCA promueve una práctica más sustentable evitando la producción innecesaria de papel, cambiando el método de notificación. Con esta nueva normativa y en conjunto con los órganos provinciales, buscamos avanzar, facilitar y consolidar el acceso a la información a través de una tecnología inclusiva, mediante una solución eficiente, federal y sustentable. Seguimos trabajando para la reconstrucción argentina. asistencia